Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Para aquellos que no me conocen, yo soy Jamie y a lo mejor me ven rara porque no traigo absolutamente nada de maquillaje y tampoco ando muy arreglada. Porque les traigo un reto al cual me invitó a la tienda From Soko Tokyo, que es de cosmética coreana y el reto se llama Soko Tokyo 7 Day Challenge, es decir, 7 días, 7 mascarillas. Durante estos 7 días yo voy a estar utilizando una mascarilla diariamente, pero no va a ser la misma mascarilla todos los días, sino vamos a ir cambiando y cada una tiene propiedades completamente diferentes que le vayan a ayudar a mi piel. Yo como pueden ver, al no traer absolutamente nada de maquillaje, lo único que traigo es mi cara lavada y obviamente ya me puse el tónico facial, que es muy importante. Tengo muchas rojezas, como pueden ver, en esta parte que se ve aquí, sobre todo hoy que hizo mucho calor. Tengo algo de poro abierto, sí la tengo hidratada, pero le falta un poquito más, ¿ok? Así que todas estas mascarillas nos van a ayudar a unificar el tono de la piel, a que se vea más radiante, a calmarle un poco porque yo tengo también rosas. Voy a mostrar un poquito del paquetito que me llegó. Me llegó en esta cajita súper linda que dice From Soko to Tokyo. La tienda se encuentra en la Ciudad de México y en la cajita de información les voy a dejar las redes sociales de ellos donde los pueden encontrar. También tienen un blog donde pueden ver algunas de las reseñas que han hecho y obviamente en Instagram van a encontrar absolutamente todos los productos que ellos manejan y en su página. Deja diferentes tipos de mascarillas, cremas, tónicos, sueros, en ver lo que son las esencias, parche para los ojos, etc. Todo lo que puedan conseguir de cosmética coreana. Y bueno, me llegó en este paquetito súper lindo con una dedicatoria y viene este paquetito que son las siete mascarillas que vamos a estar utilizando a partir de hoy. Hoy es jueves 3 de mayo que es cuando vamos a empezar este reto. Y la primera mascarilla que vamos a estar utilizando es de colágeno. Todas son de la marca Look at Me, así se llama. Y estas mascarillas son para todo tipo de piel. Esta obviamente contiene colágeno hidrolisado, jalea real, que como saben, la jalea real nos ayuda a que sea un poquito más estirada, a que sea un poquito más estirada la piel, a que se cierre. Nos va a mantener la elasticidad en nuestra piel, sobre todo ya cuando pasas de cierta edad, yo tengo 39 años, entonces ocupamos que nuestra piel se recupere esa elasticidad. Tiene una hidratación intensiva, obviamente disminuye un poquito los signos de la edad. Como yo tengo la piel sensible, me explicaban que por la cantidad de colágeno que tiene, y obviamente la jalea real, puedo llegar a sentir así como que me pica un poquito, pero no pasa nada. Es simplemente donde se está absorbiendo. Lo que nos dice en la parte de atrás estas mascarillas es que, como les mencioné al principio, hay que tener nuestro rostro limpio, es decir, sin una gota de maquillaje, haberlo lavado perfectamente bien. Que en otro video les voy a estar compartiendo los pasos de la cosmética coreana como yo los hago, y que ha mejorado un poquito más mi piel, a pesar de cómo se ve ahorita, sí ha mejorado bastante. Entonces lo vas a lavar perfectamente bien y vas a aplicar el tónico facial. El tónico facial yo no lo aplico con algodón, yo lo que hago es que me pongo un poquito aquí en la mano, en esta parte, unas gotitas, y con estos tomo un poquito y empiezo a distribuirlo, porque de esta forma se absorbe mucho mejor. Así que ya tengo completamente mi rostro tonificado y nos vamos a colocar esta primera mascarilla. Obviamente me voy a tomar una foto de este primer día para que vean cómo se ve mi piel y cómo se va a ver dentro de siete días. Ok, aquí tengo un espejo para poder colocármela mejor. Vamos a abrirla. Y lo que yo les recomiendo es que traten. Que les recomiendo es que al momento de sacarla como que la vayan jalando poco a poco para que no se nos salga todo. Ok, estas mascarillas son las que son de telita, las que ya conocemos regularmente. Las abrimos, traen obviamente la forma del rostro. Aquí la tenemos y nos las vamos a ir colocando. Es muy importante que no te entre en los ojos porque estos son muy sensibles. Estas partes es para que las puedas acomodar mucho mejor, lo más estirado posible. Lo que sientas que te sobre aquí lo pasas hacia el cuello para que también se hidrate. Vamos a dejar reposar durante 15 minutos que es lo que te marca cada uno de los sobres. Hay personas que la dejan mucho más tiempo, a lo mejor 20 a 30 minutos. Pero vamos a dejarla conforme nos marca el sobre que son 15 minutos. Y posteriormente vamos a retirarla y obviamente vamos a ver un pequeño cambio en nuestra piel. A lo mejor no muy significativo, pero un poquito más de hidratación. Ok, ya pasaron los 15 minutos. Lo vamos a quitar. Lo estoy en esta tabla de mascarilla, se siente con suficiente líquido. Es decir, la podrías dejar a lo mejor 10 minutos más sin ningún problema. Porque todavía tiene suficiente líquido. Pero vamos a seguir obviamente las instrucciones que nos dicen que solamente son 15 minutos. Y la vamos a retirar. Lo que puedes hacer cuando queda todavía un poquito. La puedes doblar y colocarla en el cuello. Para que te dé una mayor hidratación. Hidratación. Ok, como pueden ver. Tengo mi piel un poco más hidratada. Se ve como si estuviera mojada. Entonces. Ya le puse un poquito aquí. Para que se escurra. Vamos a dejar aún la hidratada. Lo siento muy fresco. No me picó para nada. Como me dijeron que podría llegar a suceder por mi rosácea. Pero para nada. No sentí ninguna sensación extraña. Al contrario, sentí muy, muy, muy fresco todo esto. Y se está terminando de absorber. Disminuyó un poquito la rojez. Voy a alzar un poquito el espejo para poderlo ver. Se me disminuyó un poquito las rojeces. Vamos a esperar a que mi piel absorba completamente el líquido. Cuando se absorba, vamos a aplicar lo que es nuestra crema hidratante. Algo muy importante con estas mascarillas es que ya contiene serum. Regularmente, cuando te pones estas mascarillas, necesitas, aparte del tónico, colocarte también ya sea una esencia o un serum y posteriormente la mascarilla. Con estas no lo necesitas porque ya lo trae incluido. Es por eso que solamente es lavarse el rostro y ponerse el tónico. Y estamos en el segundo día de nuestro reto. 7 días, 7 mascarillas. En esta ocasión vamos a estar utilizando esta de limón que dice vitamina S. Esta que es de limón tiene neamicina, tiene vitamina C, tiene jalea real. Va a ser esta mascarilla, ok, nos va a unificar el tono, tiene un efecto de blanqueamiento. Es especial para aquellas pieles que se ven opacas, sin brillo. Te vas a ver como que más despiertas, te va a ver la piel más sana. Y obviamente nos va a ayudar un poquito a la pigmentación que tengas por ahí. Y alguna que otra manchita. Esta mascarilla, igual que la de ayer, es para todo tipo de piel. Sin embargo, para piel sensible, puedes llegar a sentir un poquito de picazón, como les decía ayer. Pero por ejemplo, con la de colágeno no me pasó eso. Así que vamos a probarla. Esta telita nos ayuda a que la piel de nuestro rostro absorba mucho mejor los nutrientes y todos los ingredientes que trae, ok. Vamos a colocarla. Bueno, esta siente la telita mucho más transparente que la del día de ayer. Ok, ahí la tenemos. La estamos estirando lo más que se pueda, que no se acomode a nuestro rostro. Y ahora sí, la dejamos actuar 15 minutos. Chicas, ya pasaron los 15 minutos. Antes de empezar no les comenté la fecha y se las mostré, pero es viernes 4 de mayo. Y como se quita, vamos a retirarla. Igual que la de ayer, siento que todavía tiene producto. De hecho, ahorita la dejé 18 minutos. La dejé 3 minutos más. Vamos a hacer lo mismo de ayer, de colocar un poquito en el cuello. Ok, esto es para que nuestro cuello esté más hidratado. Casi no le ponemos atención, pero esto es muy, muy importante. Miren. Bien, en el rostro queda completamente hidratado. Miren cómo se ve. Eso que ven así, como que agüita, brilloso, es de la mascarilla. Ok, no me picó para nada, que fue la relación que me dijeron que podía suceder. No me picó. Sí se bajó un poquito mi rojez. Espero que se alcance a ver. Voy a alzar un poquito el espejo. Sí se redujo un poquito aquí. Yo tengo rosácea, normalmente me sale lo que es esta zona de la frente, la nariz y esta parte de las mejillas, ¿no? A veces se extiende un poquito más, pero regularmente es en esta zona. Y siento que se redujo un poquitín entre la mascarilla de ayer y la de hoy. Estamos en el tercer día de nuestro reto 7 días, 7 mascarillas o Sokyo Tokyo 7 Day Challenge. En esta ocasión nos toca esta mascarilla de pepino. O como su nombre lo indica, tiene extracto de pepino. Y esta nos va a ayudar principalmente a purificar la piel, a refrescarla, a que la piel que está cansada o estresada, pues se vea más luminosa, se vea más bonita. Obviamente nos va a dar mucha hidratación. El pepino es recomendable para la piel sensible, para la piel que tiene rosácea o rojeces como la mía. Que como pueden ver, del primer día a hoy, ya se ve un poquito menos. Huele bastante a pepino. Bastante, bastante. Así como la de ayer olía a limón. Yo se los dije que olía mucho a limón. Y sentías súper fresco. Bueno, esta huele bastante a pepino. Se sentía más fresca la de ayer, la de limón, mucho más fresca. Obviamente el olor a cítrico era muy penetrante. Pero esta sí huele mucho a pepino. Así que... Ya la colocamos. Y vamos a esperar los 20 minutos. Y bueno, ya pasaron los 20 minutos. Esta sí sentí que se me pegó mucho más al rostro. ¿Ok? Y todavía tiene. Incluso, o sea, si no sientes picación o algo, la puedes dejar hasta media hora. Yo lo he hecho con algunas mascarillas. Estamos siguiendo lo que marca el paquete. Como siempre, le pongo un poquito al cuello. Un momento para que se termine de absorber. Y ya puedan ver realmente el resultado. Porque con las dos anteriores lo que han visto es esto todavía como que humedece. Un poco. Que vean realmente lo hidratada que se ve en nuestra piel después de aplicar este tipo de mascarillas. Ok, ya se absorbió completamente. La piel se siente muy fresquecita. De hecho, la tocas y sientes así como que se pega un poquito. Y cuando sientes eso, así como que está un poquito pegajosita, es por la hidratación. No es sudor, no es que se agrasa, para nada. Es hidratación. De hecho, muchos maquillistas te recomiendan que cuando sientas la piel así, como un poquito pegajosita de tanta hidratación, te apliques la base porque de esta forma se va a ver mucho más bonita la piel. Y bien, ya estamos en el cuarto día de nuestro reto de 7 días. 7 mascarillas. Y en esta ocasión es una mascarilla diferente. Es una mascarilla que le llaman de conejito o vegetable conejito. Tiene extractos vegetales. Es un poco diferente a las que hemos estado utilizando. Tiene también colágeno, ácido hialurónico y también lo que es extracto de semilla de girasol. Esto lo que va a hacer es ayudarnos a que nuestra piel se vea más refrescante, que se vea con más vida. Es decir, con un poquito más de vigor. Nos va a ayudar también a quitar un poco esa piel fatigada o esos rastros de fatiga o cansancio en nuestra piel. Y todos los ingredientes nos van a ayudar a formar una barrera para que nuestra piel se mantenga con ese aspecto fresco, suave y sobre todo muy saludable. Huele muy parecido al pepino a la que usamos ayer. Es el olor que me da. Y obviamente también es de telita. Lo único es que los ingredientes y para lo que sirve es un poco diferente. Y siento que está igual que la de ayer, un poquito más pequeña. Como que esta se adapta mucho más al rostro. Queda mucho mejor, más pegadita para lograr esa hidratación. Tiene como que trae una zanahoria a un ladito. Quiero imaginar, a pesar de que los ingredientes no lo dicen al 100%, que ese olorcito que yo siento que es como pepino, tiene un toquecito de zanahoria. A lo que alcanzo a oler. En la bolsita también tiene un toque de zanahoria. La vamos a dejar actuar y regreso para quitar. Como se ve ahorita que ya es el cuarto día. Ojalá en la cámara se pueda captar. Porque yo aquí físicamente, la verdad, veo un cambio en mi piel. A mí se me marcaban estas líneas de expresión. Todas se me marca un poco, pero ya está más hidratado. Las rojeces se bajaron un poco. A veces en fotos no se alcanza a apreciar más por la luz. Pero sí ya se ve mucho menos lo que son las rojeces que tenía aquí al principio. Que incluso se veía como si fuera una especie de mancha. Y el tono de mi piel ya se ve más unificado. Se ve parejo. Mi nariz, obviamente, sigo teniendo así como que los puntitos de siempre. Los poros se cerraron un poco más para hacer el cuarto día. Realmente la hidratación es necesaria para la piel de nuestro rostro y de todo nuestro cuerpo. Y estamos en el quinto día de nuestro reto de siete días, siete mascarillas. Es lunes, siete de mayo. Y como pueden ver, a lo mejor la piel se ve un poquito diferente al día de ayer. Pero es porque hoy me maquillé. Ok, realmente cuando yo me maquillo me pasa esto como que mi rosacea se alborota un poquito más. Aparte que estoy despierta desde muy temprano. Desde las seis de la mañana ya son las nueve y media. Entonces ya como que mi cara ya no aguanta ni mis ojos. Y es por eso que vamos a aplicar una mascarilla que es muy diferente a las otras que hemos estado probando. Este se llama Eye Pro Ampullet Pat. Es una ámpula de vitamina C, 100%. Esta ámpula es completamente antioxidante. Ayuda a unificar el tono y obviamente a que la piel se vea mucho más radiante y recobre su brillo. También es especial para aquellos días donde no quieres pasarte los 20 minutos con la mascarilla. Por ejemplo, yo ahorita que me desmaquillé y demás ya no quiero como que los 20 minutos esperarme ahí con la mascarilla. Entonces esto en tan solo un minuto logra lo de una mascarilla de papelita de telita que hemos estado utilizando. Porque como les decía esto es muy diferente a las otras que hemos estado manejando. Es un pat, así le llaman. Lo sacamos y viene de esta forma, ¿ok? Aquí viene para meter nuestros dedos, ¿ok? Bien así. Nos dice que en solo un minuto de estarla pasando vamos a obtener la misma hidratación que una mascarilla. Dice aquí que si tienes la piel demasiado, demasiado sensible o bien si eres alérgico a la vitamina C, pues no la coloques. Esperemos que todo salga bien, ¿ok? Hacemos esto. Viene súper, súper empapada. Recuerda que no hay que tocar el área del contorno de ojos. Lo podemos utilizar obviamente en el cuello, de hecho lo puedes utilizar incluso en los codos porque trae mucha, mucha hidratación. La poca hidratación que le queda es en la parte de atrás, ya lo ocupamos en el pat. Y lo único que vamos a hacer es dar un pequeño masaje para que se termine de hidratar nuestra piel. Se absorbió rápidamente a comparación de la mascarilla, o sea, porque lo aplicas directo, huele bastante como a naranja. Y ya con eso nuestra piel en menos de un minuto estuvo completamente hidratada. Tiene la hidratación igual que una mascarilla. Y esto es ideal para esos días donde necesitas que se revitalice tu piel. Ya estamos en el día 6, es martes, 8 de mayo. Y en esta ocasión nos toca una mascarilla de aloe vera. Tiene extracto de aloe vera, lo cual nos va a ayudar a calmar la piel irritada. Aquella que es irritada por la resequedad, ya sea por resequedad, por acné, por rosacea, como en mi caso. La va a calmar, va a dejar la piel brillante y sobre todo humectada. Esta es de la misma marca que hemos estado manejando, es de telita y es el mismo procedimiento. Vamos a colocarla y a dejarla 20 minutos para que nuestra piel absorba todas las propiedades. Yo y mi cabello, que siempre lo traigo como leo. Les decía, la vamos a abrir igual que la suena. Huele a sábila. Aloe vera o sábila, como le llaman. Huele bastante, bastante, bastante. Ok, ya está. Esta trae mucho producto impregnado, eh. Mucho, 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 mucho. Siento. Ya ven que hay unas que nos ha tocado que se ven un poquito más secas o con menos producto, pero esta tiene mucho. Ok, ya quedó y la vamos a dejar como siempre 20 minutos. Ok, la quitamos rápidamente. Todavía tiene suficiente producto. Yo la estaba haciendo de 20 minutos porque son 7 días, de verdad. Si utilizas una o dos por semana, yo te recomiendo que las tejes toda la noche. No hay ningún problema. Al menos estas no me han dado problema. Y lo único que hacemos es lo que quede. Esas mascarillas no me han irritado para nada. La rosacea se ha bajado bastante. Esta parte se me veía como... Se ha disminuido considerablemente. Lo único es que obviamente la zona de mi... Lo que me falta es hidratación en la zona de mi ojera. Para eso vamos a utilizar unos parches el día de mañana. Y bueno, chicas, ya estamos en el último día de nuestro reto. Es miércoles 9 de mayo. Lo que quiere decir que ya son los 7 días usando mascarillas. Y la última que vamos a utilizar es esta que le llaman de oso. Y esta de oso tiene propóleo de miel de abeja. Lo que hace que la piel se vea más fresca. Que se vea mucho más tersa, suave. Y obviamente le da un poquito más de vitalidad. Que se vea más radiante. Sigue siendo la misma marca Lut At Me. Tiene olor a propóleo. Más que a miel, a propóleo. Así como huelen los jarabes naturistas. Que a veces nos daban nuestras mamás para la tos. Bueno, ese es el olor que tiene esta mascarilla. ¿Ok? Ese es el olor que tiene a propóleo. La acomodamos bien. Y la dejamos actuar como siempre 20 minutos. Buenos días. Estamos en el día 8. Ya pasaron los 7 días de las mascarillas. Estoy con la luz natural. Y no traigo absolutamente nada de maquillaje. Solamente traigo hidratada. Solamente traigo lavada mi cara y tonificada. Sí he notado diferencias. Sí se bajaron las rojeces. Como les decía en las fotos. A veces nos va a poner un clip de cuando empezamos el reto. Y este lo vamos a terminar con unos parchecitos para los ojos. Ayer les comentaba que sentía como que estaba muy reseca esta parte. Estos parches dicen Panda Ace Essence. Este sí lo voy a leer porque es un poco más extenso. Este tiene miel, limón, vitamina C. Y es para la zona del ojero obviamente. Y lo que hace es que hidrata y nutre esta zona. Tiene también vitamina E. Y nos ayuda a combatir las arrugas. La falta de brillo alrededor de los ojos. Y no tiene parabenos. No tiene fragancia ni color. Es para todo tipo de piel. Ideal para aquellas que tenemos pues ojeras. Y algunas líneas de expresión. Vienen de esta forma. Hay que colocarlos siguiendo la línea de nuestro ojo. Porque estos. Es para que también las patitas de gallo o algo así. Yo los voy a dejar solamente 20 minutos. Porque en una ocasión me dio alergia a algo. Un producto que no saben así no se cierta si fue la vitamina C. Sin embargo las mascarillas que estuvimos utilizando. Algunas tenían vitamina C. Y como puedes ver pues quedaba hasta esta parte. Pero eso está un poquito más directo. Lo vamos a dejar los 20 minutos. Y ahorita vemos los resultados. A los parchecitos. Les puedo decir que hace rato intenté utilizarlos. De hecho les voy a agregar un clip. Pero. Empecé a sentir. Como que una sensación extraña. Ya me habían dicho que probablemente por la vitamina C me podría picar. Pero decidí quitarmelos. Porque hace tiempo yo tuve una alergia en esta zona de la ojera. No quisiera que se repitiera de nuevo. Es por eso que decidí quitarmelos. De acuerdo que me los puse. Yo cuando tardé ni 5 minutos. Y pues me los quité. Ok. Es por eso. Más que nada porque yo tengo muy muy sensible esta zona. Ya por alergias previas. Ok. Y no porque el producto te da alergia ni nada. Simplemente por la alergia previa que yo tengo. Y ok. Si no te cambia mi piel. Si se disminuyeron las rojeces de esta parte. Incluso se me veía más brillosa la piel antes. Por aquí les voy a poner el clip del primer día. Para que vean que se me veía mucho más brillosa. Ahorita se me ve ese brillo se fue un poco. Es decir la grasita se fue disminuyendo. No es que tenga la piel seca. No. Está completamente hidratada. Simplemente el brillo está controlado por la misma hidratación. Lo cual me ha gustado. Todas las mascarillas que utilicé me sentaron de maravilla. Sentí muy bien mi piel. No me picó. No tuve reacción alérgica. Absolutamente nada. Que fue lo que me gustó muchísimo. Tú las puedes utilizar también una o dos veces a la semana. Es recomendable para aquellos que no están acostumbrados. Puedes hacer este reto los siete días. Y posteriormente colocarte una mascarilla una o dos veces a la semana. Para mantener la hidratación. Recuerda que estas mascarillas las puedes encontrar en From Sokoto Tokyo. En la cajita de información te voy a dejar el link a todas las redes sociales que tiene. Donde tú puedes contactarlos. Y obviamente adquirir los productos. Y te invito a que hagas este reto. Si es así solamente etiquétame por favor. Ya sea en Instagram. Como Jamie Reto 7 Días. El de Sokoto Tokyo 7 Day Challenge. Y en Facebook igual con los mismos hashtag. Que por aquí te los voy a dejar. Si lo haces solamente mencióname por favor. Que lo viste aquí. Al igual que la tienda que creó este reto. Próximo video les voy a traer ya lo que son. Todos los pasos para una limpieza. Que utilizan en la cosmética coreana. No solamente te los voy a mencionar. Vamos a verlo. Así que te invito a que estés muy al pendiente. Si te gustó el video recuerda darle like. Y compartirlo con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Todas las semanas tenemos videos nuevos. Muchísimas gracias por verme. Les mando muchos, muchos, muchos besos. Y nos vemos en la próxima. Bye. Chau. Chau.